...preventative and medical care for every unique animal. There are also teams of people responsible for designing habitats and even toys for them. These people can create things like puzzle boxes, swings, and three goals that animals can bolt with sticks to get to them. Ya hecha la huella. Tienes que echarla. Tenías bien poquita. No, tienes que llenarte los gachetes. Miradita. Miren, ahí está todo el recadero de agua. No, échate agua. Ay, no, ésta no. Ya le iba a ayudar la babilla de té. ¡Tien! 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 ¡Corre! Es una niña. ¡Bebé! ¡Le volví a tirar la basura! ¡Qué chimocoso! O sea, jajaja. O sea, jajaja. Pues ya, miren. Ya lleva todo esto babiendo. La verdad ya se me dio asco el reto, pero ya. Le vi, te voy a poner uno del Rubius. Le voy a poner uno del Rubius. Espera. Vamos a ver. Vamos a ver Rubius. Una video reacción para el... Video reacción para el Rubius. Jajaja. 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 No vas a escribir Rubius. Estoy viendo analfabeta. Hay uno que me gustan. Bueno, no me gusta... Bueno, sí me gusta... Bueno, no me gusta Rubius, sino que me gustan sus videos. Aquí está. Quiero mostrarles. Ay, anda hasta por acá. Ahí está. Bonita, George. Muy buenas, querido señor. Aquí estamos con el Face Swap. La aplicación que te cambia la cara. Y me lo habéis pedido mucho. Ese te hace risa. Vamos a probarlo un poco. Vamos a probarlo un poco. Soy el gato pedacilo. Tengo caramelos para andadas más atrás. Ay. Oh. Soy un pe. Oh. Mi cara cambia totalmente. O sea, si la tengo así. Y después la pongo así. Jajaja. Jajaja. Mami. Mamá. Quiero teta. Quiero teta. Sí. Jajaja. Jajaja. Oh. Hola. Soy la Mona Lisa. Yo encerrada en este cuadro demasiado tiempo. Por favor. monta. Señor. Tan. Peñito yo. lentanme. Hey. He. T segurança. Tımı no a nadie. Ese. Oh. Pewdiepie. Soy una princesita. Soy una princesa. Con una cara de porro Hola guapo Esta noche vas a tener Una sorpresa muy grande Y está aquí abajo Oh Dios mío Un unicornio se acaba de correr en mi cara Hey buenas a todos Aquí Will Rex comentando Hey buenas a todos Hey buenas a todos ¿Qué opinas de mi pelo? Gracias Alex Hola a todos Alex Aquí hay un video en un nuevo live Miradme todo Soy Alex Me gusta mucho Ver este Hey buenas a todos guapisimos Echas agua Vuelves a tomar otra Esta es la más asquerosa que he visitado A mi repugnante vida Felicias comerciales Felicios increíbles Bonita Ok Vamos a tomar agua Se me llevan a todos los cachetes de agua No bien Bien Ahí está Ahí está Ay no Toma agua No Que tome Amigos sean bienvenidos A un nuevo video de Luisito Rey Y el día de hoy tenemos el especial Que todos aman Que todos aprendemos que no todos nacieron para cantar Con ustedes Con ustedes Música Antes de que iniciemos ni piensen que voy a sacarla del taxi Es una canción que ya está muy quemada Hasta el presidente la baila Ay el internet El internet del vecino No no es cierto Te voy a enseñar A quebrado esto Comenzamos Todos obviamente conocemos a Ronaldinho La Ronaldinho La Ronaldinho Ya, tómate el agua Ay, mi mano, mi mano, mi mano Está hablando de un plomero El güey no pone nada de trabajo doméstico Está volviendo loco Hay frases que se ponen de moda en internet Una de ellas es un mini poema Donde se invitan a ciertas cosas y termina con un Toma agua Piénsalo Órale Toma, toma, toma 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 Sí Tiene que explotar todas las posibilidades Es que se va a ser un alto, un acto en el video Me iba a decir de avisar que nos dedicaron una canción Pelea, pelea La muerte de Erick Nos vamos a ver No, tomamos agua Ok, entonces son todos los nombres de los videos del canal Oye, nada más aguas porque se te está cayendo la...